Se activó el sistema nacional de protección civil, la comisión nacional de protección civil dirigida, presidida por el señor ministro de gobernación, recibió la información local e inmediatamente nos activamos todos los que pertenecemos a protección civil y se determinó que lo más seguro y rápido era una evacuación aérea de que por otros medios sería imposible. Y así como se emisiona a la fuerza aérea para realizar esta extracción vertical con penetrador de jungla en el caserío La Isla del municipio de Metropolitano.